Ven, amigo bueno, ven, no tardes tanto, porque esta noche quiero Cesar, mi llanto, ven, amigo bueno, ven, no tardes tanto, porque esta noche quiero Cesar, mi llanto, serás como la luz que rompe con las tinieblas Serás la melodía que suscitan alegres pájaros Serás como la luna que alumbra nuestro camino Serás como la flor que se abre en medio del campo Maravilloso eres tú Serás como la luz que rompe con las tinieblas Serás la melodía que suscitan alegres pájaros Serás como la luna que alumbra nuestro camino Serás como la flor que se abre en medio del campo Maravilloso eres tú Maravilloso eres tú